¡Seguimos! Claro que sí, para alquilar balcones. Lo decíamos en el bloque anterior. Atención, hubo elecciones en Brasil. Lula da Silva derrotó nada más y nada menos que a Jair Bolsonaro por una ventaja mínima, incluso algunos dirían más mínima, de lo que se esperaba. Y será nuevamente presidente del Brasil. El exmandatario obtuvo el 50,9% o 90% en realidad de los votos y vuelve al poder tras la segunda vuelta más reñida de la historia del país. Por eso ya mismo tenemos comunicación con Mariano Veldig, periodista y politólogo desde el lugar de los hechos, nada más y nada menos desde San Pablo. Mariano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. ¿Cómo están? Bueno, muy bien, por suerte. Contanos vos, ¿no? El día después. Porque la noticia, bueno, ya está en todos lados, pero queremos saber cómo se está viviendo por estas horas en Brasil este retorno, en principio, al poder, obviamente, de Lula, bueno, en los próximos meses será. Bueno, es una pregunta válida porque depende de qué lugar estemos parados de Brasil, si esto se toma con alegría o no. Claro. Si hablamos de San Pablo, que no estoy yo, ni siquiera es homogéneo, digamos, en todo el Estado. O sea, acá en la capital de San Pablo, que se llama igual San Pablo, están todos relativamente contentos porque suele ser una capital que tiende a votar al Partido de los Trabajadores, le ha dado alcaldes también al Partido de los Trabajadores. Ahora, si vamos un poquito más allá del conurbano y empezamos a ver el Estado, el interior de San Pablo, donde hay sectores más conservadores, sectores del campo, bueno, esos sectores no están contentos porque son los sectores que suelen votar a Bolsonaro. Obviamente que esto es como un trazo geográfico muy ancho, también hay gente que vive acá en la ciudad y que vota a Bolsonaro, de hecho, me ha pasado de conocerlos y charmar con ellos también, pero lo concreto es que, fíjate la paradoja de que este Estado, que ayer, por ejemplo, fue la sede de todos los festejos que se veían, esta capital, aquí fue donde habló y donde vivió la elección Lula da Silva, es el Estado en el cual termina perdiendo la elección Lula da Silva en la nacional por 10 puntos. Sí, muy impresionante. Ahora, Mariano, hablabas antes de una división geográfica, hay una foto que es muy impresionante, que da cuenta precisamente de cómo está dividido, parecen dos países realmente, como en su momento se hablaba de Argenitina, bueno, la realidad es que Brasil está dividido en dos, prácticamente hay un quiebre perfecto, casi hecho por un cuchillo entre el norte y el sur, lo cual da cuenta de lo difícil que va a ser lo que viene para gobernar, de cara, bueno, para adelante, no para Lula. Pero antes de ir ahí, me gustaría saber qué pasa con Bolsonaro, porque se esperaba de todo, ¿no? Un tipo que es realmente impredecible, Bolsonaro, pero entiendo que nadie esperaba esto, nadie esperaba este silencio. No habló. Totalmente, totalmente. A ver, se especuló respecto a la posibilidad de que desconociera el resultado, se especuló respecto inclusive a hipótesis mucho más graves, como la de una violencia, agitar la violencia y demás. Bolsonaro está en silencio. O sea, Bolsonaro no habló, sí hablaron algunos ministros y parte de su círculo que lo que hizo fue más que nada dar indicios de que recién mañana podría llegar a hablar el presidente actual. A ver, uno puede decir el que no habla, o sea, que calla, otorga, pero también en este caso que se necesita que se encamine una transición y donde el presidente saliente en Brasil, sobre todo, tiene un rol muy importante, porque supuestamente esto debería pasar en todos los países, ¿no? Pero, digo, aquí en Brasil es una tradición que el presidente saliente pone los recursos del Estado a disposición del presidente que va a entrar porque tiene que transitar dos meses hasta que asuma en enero. Sí, sí, sí. En este caso Lula. Bueno, pero todo eso no está. Todo eso es hoy una gran pregunta en el aire respecto a qué puede pasar y mientras el presidente actual, que es el líder del 50% del país que lo votó, no manifieste que está de acuerdo con la transparencia de los resultados y que va a, de alguna manera, seguir lo que es la tradición democrática de un traspaso ordenado, bueno, eso abre la puerta a que algunos sectores más radicales entre su coalición empiecen a dudar y empiecen a agitar también la posibilidad de no conocer al nuevo presidente. Ahora, bueno, esto que decíamos, ¿no? Incluso desde el punto de vista jurídico, si hay algo que impugnar es el momento, ¿no? No lo hizo, no lo... Obviamente hay un proceso judicial que se abre y demás, pero no lo verbalizó, no lo hizo público. Digo, era el momento de hacerlo en el día de ayer, sobre todo con una diferencia tan pequeña que podría haber dado, bueno, margen como para plantear algo y, bueno, que esto se dilatara. Eso no parece, pero ¿qué dicen en Brasil respecto de este silencio que, insisto, para mí era el escenario menos pensado? Uno pensaba cualquier cosa de Bolsonaro, que, bueno, uno lo conoce, no una persona muchas veces muy sensata a la hora de declarar ni hablar de gobernar, pero llama la atención el silencio, tanto tiempo, van a ser prácticamente 24 horas de conocidos los resultados y no hay ninguna manifestación de él. ¿Hay algo, digamos, que se diga en la calle o, no sé, de sectores políticos o sectores cercanos a Lula que estén especulando? No, a ver, como especulaciones hay de todo tipo. Hoy, digamos, el círculo que rodea al presidente electo Lula, lo que hizo fue poner en marcha el proceso que, en todo caso, tendría que haber ido acompañado por una conversación previa que no estuvo. Pero, por ejemplo, hoy la reunión con Alberto Fernández tuvo que ver, digamos, con un primer signo o, de alguna manera, un indicio de que se ponía en marcha esa transición. De hecho, el equipo de Lula da Silva tiene tres días por ley para presentar lo que va a ser su equipo de transición, su gabinete de transición, que no quiere decir que sea el gabinete definitivo. Pero sí, por ejemplo, lo que me contaban a mí es que muchos referentes que estuvieron llegando aquí a San Pablo durante los últimos días, algunos vienen desde Belo Horizonte, otros venían desde Porto Alegre y demás, hoy recibían llamadas temprano de que no se fueran, que se mantuvieran acá. Eso quiere decir que posiblemente pasen a integrar este equipo de alguna manera y tiene que ser presentado por ley de acá al miércoles. Así que, digo, claramente la transición se puso en marcha desde un lugar. Desde un lugar. Falta que el otro también cumpla con toda esa situación. Que suelten, que suelten. Bueno, y escuchame, ¿qué tanto de...? Hay una idea de tomar esta situación, esta elección en Brasil como cierto termómetro o cierta muestra de lo que podría llegar a pasar aquí en nuestro país. Yo tengo alguna duda al respecto, pero bueno, lo cierto es que Lula tuvo que hacer incluso acuerdos hasta, te diría, con la centro-derecha, ¿no? Para ganarle a un Bolsonaro y lo hizo así de ajustadamente. Ese acuerdo con la centro-derecha, ¿acá hasta dónde llegaría? Si uno intenta replicar eso que se hizo en Brasil. Yo tengo una hipótesis, pero no la quiero decir. Quiero escucharte a vos, que sos politólogo. A ver, es interesantísimo lo que estás diciendo, porque si uno mira lo que es el mapa internacional, cada vez menos existen los partidos o los gobiernos de un solo partido y cada vez más existen los gobiernos de coalición. Las preguntas son hasta cuándo se abren, ¿no? ¿Cuándo se estiran esas coaliciones? Porque, por supuesto, cada vez que uno incorpora a un socio, está reduciendo su margen de decisión también, ¿no? De hecho lo vemos, vemos lo que es la gestión, lo difícil que es la gestión para las coaliciones. Una cosa es la elección y otra cosa es la gestión. Lo vemos en Argentina, ¿no? Sí, claro, claro, claro. El peronismo fue sumando sectores que hasta hace un par de años competían entre sí. Y acá lo que hizo el Partido de los Trabajadores es aliarse, inclusive con algunos sectores que habían promocionado su propia caída, ¿no? O sea, que habían impulsado el impeachment a Dilma Rousseff en su momento. Con lo cual, también eso reduce, de alguna manera, el margen que tiene para gobernar Lula da Silva, como quizás le gustaría que gobernara el Partido de los Trabajadores. Porque él mismo lo decía ayer, no es el gobierno del Partido de los Trabajadores. No, claro. Es algo más complejo. Total, total. Pero quiero volver acá, ¿no? Vos primero preguntarte si lo ves, si ves que es transpolable esto de alguna manera, esto que ocurrió en Brasil a la Argentina. Porque yo noté, en cierto sector, se quiere más progresista celebrando, obviamente. Porque, bueno, hay una cuestión ideológica, ¿no? Bueno, obviamente tiene mucho más que ver con Lula da Silva que con Bolsonaro. Claro, tampoco es tan difícil tener mucho más que ver con Lula que con Bolsonaro. Pero, bueno, efectivamente hay algo de esto. Ahora, insisto con esto, ¿no? Ese límite, ese acuerdo con cierta centro-derecha, ¿no está ya hecho en la Argentina? ¿Para Cristina Barra Alberto? Sí, bueno, por eso te decía que... Pienso en masa, digamos, pienso en masa. Sí, exactamente. No, vamos a empezar a ponerle nombre, no te querés jugar. Empiezo yo, escúchame. Pienso en masa. Tenés que ir un poquito más. ¿Para qué? ¿O no? Sí, a ver. Lula da Silva, cuando acá decide sentarse a hacer esa coalición amplia que él mismo decía, es para gobernar, no es solamente para ganar la elección. Y así todo, fíjate que no logra estar muy volgado para gobernar porque en el Congreso el principal bloque va a ser de Bolsonaro, o sea, del Partido Liberal. Acá lo que dicen es que ese Partido Liberal se puede quebrar. O sea, que hay una parte que le gusta más el poder, entonces va a terminar sentándose a negociar con Lula da Silva y después van a quedar los sectores más bolsonaristas duros, radicales, pegados a Bolsonaro. Pero digo, a esto voy porque, ¿qué tuvo que hacer Lula da Silva a sus 77 años? Taparse la nariz y sentarse a negociar con algunos sectores con los que francamente no le gustaba sentarse a negociar, pero bueno, pragmatismo puro. Ayer en la Argentina no pasó algo tan distinto en 2019, pese a que por ahí se mantuvieron dentro de las líneas del peronismo, o sea, no fueron más allá de eso. Se juntaron con peronistas que hablaban de cosas muy diferentes a ellos, que pensaban diferentes a ellos, con un objetivo pragmático que era ganarle a Juntos por el Cambio. Ahora veremos cuánto más se puede empujar, o sea, cuánto más se puede ampliar esa coalición si quieren, porque primero lo que tienen que resolver es que esa coalición sigue unida. Total. De acá al año que viene. Sí, 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 claro. Y después, en tu caso, a mí no se me ocurre que otros sectores se podrían incorporar, o sea, no, la verdad, francamente, no se me ocurre. Pero si a vos se me ocurre, yo escucho y atento. No, yo tengo alguna, no, no, yo tampoco. No, no, yo creo que justamente esa es la complejidad que tiene el gobierno nacional o la coalición gobernante, ¿no? Que efectivamente yo creo que tendría que sumar un poco más, porque lo veo difícil, pero bueno, ¿el tema dónde? Bueno, voy a salir de ahí, porque es difícil, realmente es difícil. No te quiero empujar al abismo, Mariano, te quiero cuidar. Escuchame, te agradezco, bueno, la buena onda, la conversación y la seguimos, porque me imagino que para vos, politólogo, estás en tu salsa, porque realmente es para analizar no solo lo que está pasando en América Latina, sino en todo el mundo. La verdad, con este corrimiento hacia la derecha y estas coaliciones que, bueno, que realmente llegan al poder y con, no sé, con objetivos poco claros, ¿no? Y una ciudadanía que está muy enojada con la clase dirigente, de este divorcio del que hablamos siempre y demás. Así que, bueno, seguramente mucho para analizar. Un abrazo grande. Digo, sí, la verdad que francamente fue una gran experiencia vivir todo esto y creo que lo que se abre hacia adelante es un escenario de muchas preguntas, ¿no? Total, total. Mariano, gracias, buen retorno, ¿eh? Gracias, hasta luego. Ahí está, valía la pena la charla con Mariano Bendy, quien es periodista y politólogo. Realmente muy complejo el escenario en Brasil y en la Argentina también. País de Mariecas. Bueno, bueno, no se ponga así, no se ponga así. Lo queríamos escuchar, pero no decir este tipo de cosas. Bueno, hacemos una pausa, no se hacen bien. Gracias.